En este lugar la gloria de Dios se está manifestando Con nuestras manos en alto glorificamos Contemplar la hermosura del Santo de Israel Con la blanca vestidura y la corona del Rey Tuya es Señor, tuya es Señor La gloria y el poder En este lugar la gloria de Dios se está manifestando Con nuestras manos en alto glorificamos Contemplar la hermosura del Santo de Israel Con la blanca vestidura y la corona del Rey En este lugar la gloria de Dios se está manifestando Con nuestras manos en alto glorificamos Contemplar la hermosura del Santo de Israel Con nuestras manos en alto glorificamos Contemplar la hermosura del Santo de Israel En este lugar la gloria de Dios se está manifestando Contemplar la hermosura del Santo de Israel Con nuestras manos en alto glorificamos